La Pomme d'Or Y a la salida ya sabe que comerá en el Auvergne de la Poil Noir Encontrándose en la plaza de Pecheurs Delante de la U Torlecha Donde un artista exponía sus obras en el escaparate Solans dice que este tú ahí fue donde leyó el nombre del peregrino En un libro que llevaba por título el de Leclino Tandoyler Así que cuando él se le escapa esa exhalación culpable Sonríe fatídicamente porque ya no he vuelto atrás sobre lo dicho antes Pero para incredulidad suya Solans se disculpa con él porque tras eso dice que siguió paseando por la Rue du Petit Rivage Hasta que climensó desde donde se encaramó al Vio Pomme y tras dejar las aguas del Loira Giró en la Rue du Pomme Dándose de bruces con Le Palmier Sobass Y Maran Lédan Y Maran Lédan Y Maran Lédan